Vamos a continuar pues directamente con todo lo que está pasando en este país. La noticia lo dice claro, Sánchez entrega la soberanía de España a Puigdemont a cambio de su investidura. Pues es evidente amigos, es evidente. Vamos a escuchar las declaraciones de un lacayo, de un auténtico cipallo al servicio de Sánchez que se ha reunido con Puigdemont, estamos hablando de Santos-Serdán, que confirma el acuerdo con Junts para la investidura de Sánchez. Vamos a escucharlo. La oportunidad es real y la voluntad también. Las urnas nos han dado esa posibilidad y eso es lo que vamos a hacer. Nuestro objetivo es abrir paso a una legislatura que nos permita avanzar y construir una sociedad abierta y moderna. Un país mejor, consolidar los logros conseguidos y no dejar que el pasado condicione el futuro. El pacto se asienta sobre las bases de devolver al cauce de la política cualquier disenso entre las administraciones públicas española y catalana, abriendo la posibilidad de un nuevo camino de entendimiento. Pues dice este tipo, las urnas nos han dado la posibilidad de destruir el Estado de Derecho. ¿Las urnas te han dado eso? A ver, es que esta gente, yo no sé de qué es Tercolero, la sacan. ¿Cómo que las urnas le han dado la posibilidad de hacer esto? No, no, no. Las urnas no te han dado esta posibilidad. Las urnas no te han dado la posibilidad de que persigas a los jueces por aplicar las leyes. Las urnas no te han dado la posibilidad de meter a la cárcel al que está luchando por la libertad. Las urnas no te han dado eso, cerdá. Que podríamos hacerte juego de palabras. Pero no se lo vamos a hacer. Señor Fransimo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas noches por decir algo. Efectivamente, hoy la verdad que es uno de los días más oscuros de nuestra democracia. Directamente han violado a 47 millones de españoles. Los han violado esta panda de traidores. Es una vergüenza, Jesús Ángel. Esto, de verdad, hoy han roto la unidad de España. Hoy hay españoles de primera y de segunda. Y yo si me dejas, porque me he leído los cuatro folios del acuerdo, y he querido hacer un resumen para que veáis lo grave, de verdad, que es lo que nos están proponiendo. Vamos, lo que han firmado estos canallas. Han firmado lo que ellos llaman la ley de amnistía, que es lo que haya pasado desde ahora hasta hace 11 años. No pasa nada. No hay ningún problema. Ustedes, si han malversado, si han pegado a un policía, si han robado, si han quemado coches, si han hecho, si han dado un golpe de Estado, si han hecho disturbios, y usted es independentista, usted no pasa nada. El resto de España y de los españoles sí, ¿eh? Y, ojo, digo malversado. Si usted ha robado, es político y ha robado, y es independentista, usted se le amnistiará. Primera cosa. Segunda cosa, que esto ya es gravísimo. Segunda cosa, el low fire que le he llamado. Los jueces dan por hecho que los jueces prevarican. Entonces, como son jueces fascinerosos y prevaricadores, lo que dice es que Putemont va a volver a convocar un referéndum. Eso es el segundo punto importante de este acuerdo. El tercero, el 100% de los impuestos para Cataluña. Así, ¿eh? Y, por último, ¿quién creen que todo esto sea verificado por un mediador internacional que es un extranjero? Jesús Ángel, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Esto es lo más parecido. Vamos, es una dictadura de facto. Donde los ladrones y los atracadores se van a ir de rositas a la calle. Y España, partida. Porque, lógicamente, hoy es un día infame, como muy bien has relatado, pero esto va a suponer también la destrucción económica del país. ¿Cómo vamos a poder pagar todos los españoles? Porque esto vamos a tener que pagar todos los españoles esta tradición. Y la gente todavía no es consciente de que le van a robar la cartera. Claro, vamos a ver. Es que cuando yo he dicho que el 100% de los impuestos se va a Cataluña, esto viene al hilo de lo que tenemos encima. Lo que tenemos encima es una crisis salvaje donde la clase media se va a destruir, donde Europa no está aportando ninguna sola ayuda, porque piensa que en España va a subir todo muchísimo. Ya lo vais a ver. Si os creíais que subía todo antes, vais a ver lo que va a pasar a partir de ahora. La gente está ya agotada, técnicamente hablando del dinero, porque es lo que vemos los economistas, de pagar la subida de las hipotecas. Pero es que a partir de ahora, a partir de ahora, lo que nos viene, va a darnos de lleno en lo que no podemos quitarnos. Es decir, cuando hemos visto los periodos de hiperinflación, había cosas que usted se podía quitar. Oiga, pues no me compro una casa. Pues qué le voy a hacer. No me compro un coche. Pues qué le voy a hacer. Pero es que usted no puede vivir sin comer. Es que usted no puede vivir sin beber. Es que para desplazarse a su trabajo usted tendrá que echar gasolina. Lo que vamos a ver, lo que vamos a ver en breve, es una auténtica aberración. Y es, de verdad, el destrozo de España, tanto por parte política, como ya hemos visto, como por parte económica. Las clases medias las van a machacar. En España no va a haber siete millones de personas o nueve en riesgo de pobreza, sino que se va a ir más de medio país a un riesgo de pobreza. Y dentro de ese riesgo de pobreza, la mitad de una pobreza extrema. Es una pena, pero que no diga nadie que, uno, no lo hemos advertido, y dos, que esta gente no está legitimada para hacer estas cosas. Pues efectivamente, don Fran, llevamos cinco o seis años hablando, cinco años desde que ha señalado Pedro Sánchez, hablando de lo que iba a pasar. Y es que además se le veía desde que empezó las intenciones y su forma despota de destruir el Estado de Derecho. Ahora, directamente, ya no hay Estado de Derecho. Ya no hay. El Poder Judicial lo ha dicho. La Asociación de Jueces lo ha dicho. Entonces, si se acaba de destruir el Estado de Derecho con este pacto, ¿qué va a hacer el jefe del Estado? ¿Va a ser cómplice del pacto o se va a poner firme? Qué pena me da que me hagas esa pregunta. Porque tú piensas que en esa pregunta van un montón de cosas. Quiero decir, el jefe del Estado lo que tiene que hacer y lo que tendría que haber hecho era parar esto. Hace tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué ahora mismo tenemos a la gente en la calle diciendo que los borbones se vayan de España? ¿Por qué? ¿Quién defiende a los millones de personas que están en contra de esto? Tendríamos que tener un rey que nos defendiese, ¿verdad? ¿Dónde está? Ni está ni se le espera. Cuando los jueces les están atacando, ¿dónde está el rey que tenga que mantener la independencia en un Estado de Derecho? La independencia entre el Poder Judicial, el Poder Judicial, el Poder Político y el Poder Ejecutivo. ¿Dónde está el rey? Es que lo que se ha firmado es que los jueces y el pacto es que los jueces son prevaricadores. Entonces, si hay un juez prevaricador, habrá que echarlo y poner a uno de los nuestros. De los nuestros que haga lo que quiera, políticamente hablando. Como ya hay en el Constitucional con el señor Conde Pumpido. Esto, de verdad, a mí me gustaría saber ahora qué pasos va a tomar la Casa Real. Porque puede que el siguiente paso sea que no exista la Casa Real. Claro, pero yo creo que es evidente. Si este señor acaba de tomar, hacer ese acuerdo que tritura la Constitución, que tritura el Estado de Derecho, ¿quién va a impedirle que triture a la monarquía? Entiendo que nadie. Es que se ha triturado la Constitución. Es que el rey lo que jura, y lo que juró Leonor el otro día, fue la Constitución. Una Constitución que ya está prostituida, que está destruida y que no tiene ningún valor. Ergo, la Casa Real no tiene ningún valor. ¿Qué les impide ahora decir que la Casa Real no tiene ningún valor y que se tienen que ir de España? A ver, a ver, si yo me salto la ley, claro. Bueno, entonces el Capitán General del Ejército tendrá que tomar alguna medida constitucional y aplicar lo que pone y lo que dice la Constitución. Que su deber es defender a los españoles. Y ojo, también de manera preventiva. No puede ser que estemos esperando. ¿A qué está esperando? ¿A qué? ¿A que le peguen un tiro? Hombre, por Dios. Lo que tendrá que hacer es prevenir. Prevenir y luchar por los españoles. No olvidemos que la suma de los votos de estos señores en personas, contados uno por uno, es menor que la de los del otro lado. Vamos a entendernos así. Y que al final estamos en manos de ¿quién? De partidos minoritarios que solo han querido destruir España y que quieren destruir esa Casa Real. ¿Dónde está el Capitán General del Ejército? ¿Dónde está cumpliendo la Constitución? Todos esos artículos que dice que tiene que cumplir y que tiene que defendernos. Pues si no está, que se vaya.